Los carburadores son un componente muy importante en todas las motocicletas ya que estos realizan la mezcla de combustible y aire que necesita el motor para funcionar Soy Sergio Cortés y sean bienvenidos a otro video de capacitación por parte de Motorrepuestos Monterrey Los carburadores son el elemento, como ya dijimos, que mezcla el aire y el combustible para que funcione correctamente el motor en una relación de 14.9 partes de aire a una de combustible y de esta parte va conectado el filtro de aire y hacia esta parte va a ir directamente el motor o el manifold, también conocido como pipeta Este tipo de carburador ya cuenta con un filtro de combustible que va incluido También incluye la manguera Aquí tenemos la palanca La palanca del lavador En la posición de arriba es que está cerrado, está obstruido y la posición abajo es que está en posición normal Es un funcionamiento normal Y de este lado cuenta con un tornillo que es para ajuste de ralentí Ralentí es la velocidad más baja a la que puede estar girando el motor encendido Aquí podemos apretarlo y el motor se va a acelerar Y si lo aflojamos, el motor se va a ralentizar Pero si lo aflojamos de más, puede llegar a apagarse el motor cuando estemos detenidos Por eso es importante darle el ajuste correcto a este tornillo También cuenta con espreas Esta es esprea de ajuste y por dentro tiene otras espreas para el combustible Este carburador es para una motocicleta itálica o varias motocicletas itálicas 150 centímetros cúbicos Y es de accionamiento mecánico Esto se refiere a que va conectado directamente el cable en el émbolo del carburador Los carburadores dejan entrar el aire por este tubo, este ducto que se llama Venturi Y luego dentro se mezclan con el combustible para que salga una mezcla atomizada Y entre directamente al motor El ahogador tiene varios componentes Podemos ver que esta es la tapa de la chimenea donde sale el resorte Y también tiene el émbolo que permite el flujo del aire y el combustible También conocido como cortinilla Luego vamos a ver la palanca del ahogador o choke Este nos sirve para obstruir y abrir el flujo de aire dentro del Venturi Del túnel o ducto que está en el carburador Esto es para cambiar la relación de aire y combustible que entra al motor Ya sea porque hace mucho frío o el motor está muy frío Y ayudarle a tener un mejor arranque en frío También vamos a tener en la parte inferior la cuba Esta parte es donde se almacena el combustible que va a ser mezclado dentro del Venturi También podemos ver un tornillo que es el tornillo de ralentí Este es para ajustar las velocidades más bajas a las que puede estar encendido el motor correctamente En este otro modelo de carburador de tipo diafragma Viene con sus mangueras incluidas Como las de vacío, una manguera de drene Y también cuenta con el conector para el ahogador electrónico Este funciona de una manera similar Almacenando el combustible en la parte de abajo, en la cuba Y en la parte superior tiene un diafragma Y este tiene el tornillo de ralentí de este lado Aquí podemos apretar o aflojar para que se acelere o se ralentice el motor Recuerda que puedes encontrar estos y más productos en nuestra página de internet de Motorrepuestos Monterrey O también puedes consultarlo con tu asesor o televendedor Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima